Bueno Reina, ¿cómo se siente ser la reina del departamento del Tolima? ¿Qué primer sentimiento le llega hoy? Bueno, estoy muy feliz, estoy muy contenta, agradecida con Dios y con el voto de confianza que me regaló el Comité de Belleza, que me dio por todas las aptitudes con las que vine a competir al concurso nacional de belleza. Me siento eternamente agradecida y muy comprometida con mi departamento. Bueno, la primera reina de Ambalema, del municipio de Ambalema, ¿cómo se siente ser la primera reina de un municipio tan importante para el departamento? Bueno, Ambalema es, lo llevo siempre en mi corazón, es el municipio de mis padres, de mi familia, es mi segundo hogar y mi lugar favorito en el mundo. Para Ambalema es un honor, es un orgullo y estoy muy feliz porque acá están mis paisanos acompañándome y voy a representarlos de la mejor manera. Precisamente veíamos a toda la familia reunida, ¿cómo ha sido ese apoyo familiar y qué tan importante ha sido también en este proceso? Ha sido clave en mi proceso, mi familia, como le dije en mis palabras, es la base de mi pirámide y ellos están 100% comprometidos con mi proceso y han sido quienes me han apoyado completamente. ¿Y cómo ha sido también el proceso social que usted ha desempeñado, por ejemplo, hoy en la fundación, muy emotivo también esta pasarela con ellas? Bueno, les cuento que estoy completamente abanderada con la fundación Tapitón y con las calvas están de moda. Vamos, estamos haciendo desde ya un trabajo muy fuerte para ayudar a estas guerreras, a estas luchadoras, a estas mujeres y niñas que son un pilar fundamental en nuestra sociedad tolimense. Y si yo puedo aportar con un granito de arena, pero por supuesto que lo haré y los invito a que ustedes también. Una invitación entonces para todos los ibaguereños, los tolimenses y los colombianos para que la apoyen en este certamen. A toda mi gente del Tolima, espero todo su apoyo en el concurso nacional de belleza en el mes de noviembre. Los amo, se los dice su reina. Un saludo para el nuevo día y que hubo Ibagué, por favor. Le envío un saludo muy especial al que hubo Ibagué y el nuevo día. Muchísimas gracias por su apoyo. María José Chacón. Felicitaciones.